¡Pues papá, yo no soy su papá! ¡Allá en la web! Porque vamos a comenzar con esta guerra del gateo. Comenzamos a la una, a las dos y a las tres. ¡Vemos que las bebés intentan su carrera! Si este video ha llegado a 100.000 likes, vamos a hacer 24 horas diciéndole que sí a todo a Javi. La Tierra necesita ayuda. No será un camino fácil. Vosotros sois los elegidos. Por el tiempo sabréis lo que es sentir miedo. Pero el destino os tiene marcado. Solo tendréis una oportunidad. ¡No falléis! Comprá tu entrada ya. En el primer link de la descripción. Llena de colores siempre tu corazón. Y vive una aventura en tu vida. Tú tienes la magia que te hace vibrar. Somos almas coloridas. ¡Coco, co, co, coloridas, coloridas son! ¡Coco, co, co, coloridas, coloridas son! ¿Qué estás haciendo, Marco? ¡Ah, es un jugo! Lo que pasa es que se te va enciendo y tengo que aprovecharlo. No, tú no sabes lo que me pasó. Las coloridas me pidieron comprar las martes. ¿Así se me olvidé? ¿Para dónde las voy a conseguir? ¿Baby, me regalas un poquito, por favor? Dale, güey. ¡Claro que sí! Ayúdame a servirlo acá, por favor. ¡Ya va! ¡Ya va a sirve! ¡Cálmate, Javi! ¡Me van a matar, me van a matar! Y ahorita no hay dos mil señores que me contienen para las malteadas. ¡Ah, tú vas para casa de las coloridas! ¡Sí, sí, ya voy para allá! ¡Ay, Dios mío! ¡Me van a matar! Ellas son bravísimas, si tú las vieras. No, no, tú cantas muy bien la canción de la intro. ¡Yo sé, yo sé! ¡Coco, coloridas! ¿Hay algo que me tengas que decir del jugo? ¡No, no, no, nada! A ver, pásame, ponmelo acá. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡No me hagas de caña! Ya va, Javi. ¿Ahora qué lo piensas? No, se me olvidó decirle algo muy importante. Pero no me acuerdo qué era. Cinco minutos después. Hola, coloridos. Sean todos bienvenidos a un video divertido lleno de magia y color. Bueno, coloridos. Hoy vamos a grabar un video de retos extremos. ¿Adivinen con quién? ¡Con Javier Ramírez! ¡Para que hoy te inspires! Maravilloso, es genial, sí. Pero Javi se está demorando mucho, chicas. Ya se le está pegando el vicio de mi querida mía de llegar tarde. Sí. Oigan, qué exagerada. Claro que no, yo no llevo tarde. Bueno, eso es correcto. Ay, mía, yo no dudo que tú llegues tarde, pero sí voy a defender a Javi porque la mandamos a traer unas malteadas y debe estar embolatado con... ¡Ay, eso es favoritismo! Favoritismo. Seguro es él. Favoritante. Voy a abrir, Poli. ¡Machia! ¡Sí! ¡Sí! ¡De chocolate! ¡Qué rico! ¡Hola! ¡Hola! ¡Muy, cómo estás? ¡Qué rico es esto! ¡Qué gusto! ¡Te ves muy incomodante! ¡Incomodante, pero delicioso! ¡Hoy voy a traer unas bebidas de amor a Marquesa! ¡Sí, qué rica! No sabes, no sabes. ¡Hola, mi hija! ¡Hola, mi hija! ¡Coco, colorizas! ¡Colorizas son! ¡Mami, me encanta verlas! ¡Mami, qué tal que haces tapabocas! ¡Gracias por traernos esto, Javi! ¡Uy, sí, qué rico! ¡Mami, lo tenía listo, lo tenía listo desde ayer, lo metí en la nevera, espero que sea... ¡Eso es repugnante! Pero como ustedes venían, yo me tomé todo a pecho. Yo dije, Javi, niños, lo que sea. ¡Lo que sea! ¡Uy, Javi! Pues era súper rico, ¿de qué es? Eh... No, de mora, de mora. Lo que pasa es que le puse el Marquesa ahí como para hacer un chistecito, pero es de morita. Es mora tropical de amor. ¡Una mora especial! Sí. ¡Gracias! Bueno, Javi, ¿nos debías a estar mal tiradas después de la broma del payaso que fue tenar? ¡Ay, sí! No te ríes, esa broma se me salió todo en las manos, chicas. Yo sé que ustedes saben perdonar. No. No, pero ¿sabes qué? Si fuera tú, yo dormiría con los ojos abiertos. Ay, no, ya te vas a poner pesada, Poli, tú siempre me das miedo. ¡Tengo miedo! Lo que tú no sabes, Javi, es que por este pequeño detallito empezaste la broma con la reina melatonina. ¡Ay, no, pues qué miedo! Yo no les tengo miedo a unas coloridas ahí, equis. ¿Qué? ¡Ah! ¿Qué? Sí, claro, la guerra es la broma. Sí, y ahora en adelante guerra entre Javi y las coloridas. ¡Qué bueno! Unos minutos más tarde... Está súper rico. Mmm. Este hue está deliciosísimo. Este Javi es una mamá. Uy, sí. Lo que más me gusta es que no tiene a su cara. Sí, ya me lo voy a quedar. ¡Está delicioso! Mmm, ¡está delicioso! Pero no sé por qué tengo tanto suelo, chicas. Sí, ¿verdad? Yo también. Yo también, sino pero ¿por qué no está acá? Yo no doy a nada, pero digamos que se veía rápido para poder ir a verlo de esto. ¡Ay, no! Niñas, ¿por qué se pusieron pijamas? Bueno, te digo que vamos a hacer film llamadas, pero como es el video, niñas, me están haciendo una broma Ay no pues, entonces yo también me duermo entonces, niñas focus ¡TOLORIDAS! Ya cálmate ¿Papi? ¿Papa? ¿Papi? 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 Pues papá, yo no soy su papá Ahí ya está, vamos a... ¡Mapi, papi! ¡Mapi, papi! ¡Mapi, papi! ¡Mapi, papi! ¡Mio mío! ¡Ay ya! Ustedes son unas viejas ya para estar actuando como un niño de un año ¡No, tres años! ¡Yo llevo aquí tres años! ¡No, eso está rarísimo! ¿Qué les pasa, niñas? ¿Este sí tiene hambre? ¿Cómo, niñas? Necesito comida ¡Atención! 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 ¡Eso dolió mucho! ¿Ustedes saben la restauración de una broma? No les voy a prestar atención No, mía, 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 mía ¡Bueno, ya vamos a sacar el monstruo o qué! ¡El monstruo! ¡El monstruo! ¡El monstruo! ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué es eso? ¿Qué es este show? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡No, no! ¿Qué pasó? ¡Ay! 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 ¡Ay, no, niñas! ¡Ya! ¡Puaren, por favor! ¡Stop! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Por qué llamas a mi ex novio? No, es que a un ex novio no se le llama, no se le habla, no es amigo de los ex novios ¡No! ¡Hambre, hambre! ¡Sí, hambre! ¿O sea que ustedes son bebés? Sí, hay tres años No, yo tengo, yo estoy ganando porque yo tengo tres Bueno, pues aprovechemos que ustedes son unas bebés Escúchame, a los adultos no se les interrumpen Vamos a aprovechar que ustedes son unos bebés Y las voy a poner a enviar, a mostrar sus, pues, bebésásticos ¡Ataquemos! Esa niña tiene mucha comida Si ustedes quieren comer, pues tienen que ganarse una competencia de comida Sencillo, chicas ¡Que gane el mejor! ¡Ay! No tengo hijos yo, también me va a encantar con ustedes ¡Que alguien me ayude! ¡Ay, ya! ¡Ame, ame! ¿Saben qué, saben qué? Yo siento que la única forma de comprar a los niños es con juguetes ¡Voy por juguetes! Minutos después ¡Sí! ¡Ya saluda! ¡Miren mis niñas! ¡Les traen juguetes! ¡A los niños les gustan los juguetes! ¡Pero! 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 ¡No! 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 ¿Qué les pasa? ¡Bienvenidos a este nuevo vídeo! El día de hoy presentamos las Olimpiadas Baby Colors ¡Eso es increíble! Vamos a presentar a nuestros participantes, por aquí tenemos a... Por aquí tenemos la mía Este es mi unicornio Roberto es mi mejor amigo Más participantes llegan Tenemos a Sonny ¿Por qué Sonny? ¿Por qué tienes el cabello rosa? ¿Por qué hay ese aparato allá? ¿Por qué hay una luz? ¿Por qué tienes esto? Fuertes declaraciones Por aquí tenemos a Lila Bueno, escuchenme chicas Porque les voy a mostrar el premio Que ustedes se van a llevar Si se ganan las Baby Color Ahorita monita Van a tener que pasar todas las pruebas Si quieren ganar este super premio ¡Fabuloso! ¡Es genial! Y la primera competencia es ¡Gateame esta! La primera bebé que logre llegar a la bandera Será la ganadora ¡Comencemos! Ahora sí, mis babies Alí están en ese baby y las chupetas Porque vamos a comenzar con esta guerra del gateo Comenzamos a la una A las dos Y a las tres Vemos que en las tres Se tiene su caballera Vemos que Sonny Es una verde Alizadora Vemos que el final Sentía el espíritu Con llanto ¿Qué pasa con Poli? Poli pierde el rumbo Se va por otro lado Y la ganadora es Sígueme, sígueme Vamos a hablar con esta participante ¿Qué pasó? Mi hermosa Poli Ay, ay, ay Ella dice que no entendió la competencia Pero esa no es excusa Porque ya no te vas a ganar Pero igual puedes seguir participando Suerte en la próxima, querida Ay, ay, linda Un minuto después Me encantó este regateo Vamos a mencionar a la ganadora Que fue Lila Una hermosa bebé ágil Que sabe de dónde viene Y para dónde va el pañal Ahora vamos con nuestra siguiente ronda ¡Bravo! La siguiente ronda se llama Agarra al petero Aquí ellos van a tener que agarrar con su boca muchos chupos Ay, ¿en serio? Ese huevo no me gusta Yo quiero jugar a la cocinita Mira, Soni Perdóname que te lo diga Pero no te gusta nada No Si quieren otro video Yo les cocino Vamos a la cocinita Mejor dicho Si este video llegaba a 100.000 likes Vamos a hacer 24 horas Diciéndole que sí A todo a Javi ¡No! Vamos con la siguiente ronda Vale, caminen para el parque Un arco iris después Comenzamos Con la segunda ronda Nuestras participantes Ya tienen Todo listo Y lo único que nos queda Es comenzar Que bebé ganará Que bebé se rendirá ¿Cuál será el regateo de este juego? Vamos a comenzar a la una A las dos Y a las tres Vamos mis bebés Parece que se estuvieran ahogando Pero no Parece que estuvieran comiendo Pero no ¡Qué, uno! ¿Qué será? Un pájaro Un bebé Una colorida Puras bebés Luchando por salir adelante Por mostrarle al mundo Que un bebé también puede conquistar Los corazones del público ¡Vamos! ¡Vamos! Temos un poco de desasiento En decisiones de algunos bebés ¿Cuántos bebés? Tengo yo de chupas Vamos ahora a decir La ganadora Y la ganadora del juego es ¡Lila! ¡No! Yo gané aquí ¡Lila! Yo quería ganar Bueno, que no voten eso en el parque Que nos toca limpiadona ¡Qué lío! ¡Este es mío! ¡Este no! ¡Este es mío! ¡Este es mío! ¡No lo llevo! Que ni una ni de la una ni de la otra ¡Se me calman! ¡Este es mío! ¡Este es mío! La venganza nunca es buena Mata el alma y la envenena La venganza nunca es buena Mata el alma y la envenena Es que no ¡Rafa! ¡Este es mío! ¡Este es mío! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es que no está ella Me faltó una niña Uno, dos, tres ¿Dónde está la naranja? ¿Dónde está la naranja? ¡Ay no! Mata el alma y la envenena ¡Ay le pegó a mí! ¡Eso sí duele! Le pegó su mano tan soñado hecho ¿Dónde está la otra niña? ¿Algunos centímetros más tarde? ¡Mía! ¡Mía! ¿Dónde estás? ¿A dónde? ¿Se fue? Si yo fuera un bebé ¿Dónde me escondería? ¿Qué hice para no merecer esto? Hola Jotica hermoso ¿Cómo estás? Bien Baby Necesito que me ayudes En una crisis existencial terrible ¿Qué pasó? Cuéntame Baby Es una crisis Mejor dicho que me tiene nervioso ¿Por qué? Porque se me perdió ¡Mía! Y no sé dónde está ¿Cómo que se ha perdido? ¿A dónde se fue? Yo no me lo creo No sé No sé ¿Y cómo hago para encontrarla? Bueno Si quieres Yo voy para allá De una vez No, no, no vengas No me estás ayudando en nada Chao ¡Adiós! Uy, este man Me estresa ¿Y ustedes qué hacen acá? Quiero un helado ¡Eso! ¡Helado! A los bebés Les gustan los helados ¡Sí, helado! ¡Mía! ¡Sí, helado! ¡Mía! 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 Vamos por un helado ¡Ahí está la niña! ¡Ahí está la niña! No pasó nada Las quiero a todas así Que las vea, por favor Y usted para el piso, por favor A gatear ¡Está sucia! ¡Todas gatean, gatean! ¡Está sucia! ¡Ay, papá! ¡Grosera! No te vuelvo a dejar salir Si vuelves a hacer eso Porque estás cochina Y porque estás sucia ¡Eso fue asqueroso! ¡Helado! ¡Quiero un olor! ¡Papá! ¡Comía! ¡Comía! ¡Ah, comida! ¿Quieren almorzar? ¡Sí! Bueno, camine A la casa Más tarde ¡Ay, no! Ser padre definitivamente Es una bendición No hay nada mejor Que limpiar a tus niñas A ver No se me vuelve a suciar Así, no hace un favor ¡Quieta con el primo! ¡Ah, el primo es mío! Este mío es mío Bueno, cojan sus compotas Por favor y coman Yo sí puedo comer sola Porque soy una niña grande ¿Es verdad? ¡Eso! Síganle el ejemplo De la niña ¡Ah! ¡Miren! ¡Lila ya se acabó la compota! ¡Ay, qué delicia! ¡Uy, sobrí por un momento! ¡Venga, termine! ¡Sí! ¡Quiero otra! ¡Esta niña come mucho! ¿Ustedes pueden acostumbrarse A comer así? ¡Quiero otra compota! ¡Ya no tengo más! ¿Qué les parece Si hacemos un reto Aprovechando que ustedes Están muy emocionadas Con las compotadas ¡Me hice popó! ¡Eso! ¡Eso! ¡Cambiar el pañal! Haremos un reto De cambiar el pañal Con nuestras dos finalistas Soni y Lila Porque ustedes Mis chiquinenas Ya salieron Perdimos Pero pueden almorzar Tranquilas ¿Les parece? ¡Javi! ¡Cambiar el pañal! ¡Vamos con el siguiente reto! ¡Cambiar el pañal! ¡Popó, popó! ¡Popó, popó! ¡Cambiar el pañal! ¡Guácalo! ¡Ay, qué blando eres, popó! ¡Sí, Gabo! ¡Y yo también me hice popó! ¿Y me vas a cambiar el pañal acá? ¡Claro que no! ¡No lo haré! Vamos a comenzar con el reto Y lo que vamos a hacer Es que yo le voy a pasar el pañal A cada una Algo el conteo con la bandera Y la última Que llegue allá Y se lo ponga a pierda La primera que llegue allá Y se lo ponga a ganar ¿Listo? Yo no me hice cambiar el pañal ¡Pues la primera! No, tampoco Aquí les paso su pañal Cóganlo, niñas Y cuando yo haga el bandereo Ahí empiezan ¿Listo? ¿Qué es bandereo? Tienen que correr al cuarto Cateando lo que sea Pero correr al cuarto Y se lo ponen a la una A las dos Y a las tres ¡Ya! ¡Vamos, chicas! ¿Algunos centímetros más tarde? Por haberse puesto el pañal por fuera Por no seguir las reglas como son Mi hermosa Sony queda en segundo lugar Eso quiere decir que nuestra ganadora es ¡Lila! ¡Este premio es mío! ¡Tarán! ¡Ay, yo la quiero! Se les falta el momento Pero yo la comparto con ustedes Sí, compartan, chicas Bueno, ahora sí se me salen acá que voy a obtener ¡Mami, no me parece! ¡Mapache! ¡Mapache, qué porquería! ¡Mapache, qué porquería! ¡Mami! 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 ¡Dale un tetero para que se calme! ¡Rápido, Tyrone! ¡Mami! 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 ¡Perfecto! ¡Ya voy, mis niñas! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Miren, mis niñas! ¡Aquí les tengo! ¡Sus teteros! ¡Es con vaca de almendras! ¡Tómensela toda! ¡Les voy a poner una película! ¡Vamos! ¡Eso! 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 ¡Eso es mi cobija y yo no la quiero prestar! ¡Eso! ¡Que no la quiero prestar! ¡Bajas de almendras! ¡Tómensela! ¡Chao! ¡Chao! ¡Ay no! ¡Ay no mames! Es que esa película no me gusta. ¡Ay, tú no! ¡No! ¡Yo quiero ver Tori Story! ¡Yo ya! ¡Yo Dora! ¡Van a ver La Pantera Rosa y Kun! ¡Yo quiero ver La Pantera Nero! ¡Sí, miren, miren, miren! ¡Tori Story! ¡Ay, mi amor! ¡No vuelvo a cuidarme! ¡Ay, mi amor! ¡Pero malística! ¡Ay, qué hora es! ¡Ay, qué hora es! ¡Ay! ¡No lo sé! ¡Nunca! ¡Ya se enoja aquí! ¡No lo sé! ¡A ver mucho la verganta! ¿Y esto qué? ¿Y estos teteros qué? ¡No sé! ¡Tengo una Barbie! ¿Ahora te gustan las muñecas? ¡Espérate! ¿Qué te pasó? ¡No sé! ¿Por qué tengo papelillos en la cabeza? ¡Ay, yo tengo un cabello! ¿Javi? ¡Ay! ¿Bueno qué? ¿Ustedes ya van a crecer? ¿O me tengo que contratarles una niñera? ¿Por qué dices eso? ¡Dime por qué! ¿Ustedes no se acuerdan de lo que pasó? ¿Qué pasó? ¿Una fiesta loquísima? ¡No! ¿Para veros? No sé, chicos. Ustedes empezaron a actuar extraño. ¡Eran bebés! ¡Amo a los bebés! ¡Actuaban como bebés y me tocó cuidarlas por 24 horas! ¿En serio? ¿Y no lo grabaste? ¡Claro! ¡Todo quedó grabado! ¡Después se los muestro! ¡Ay, chica! ¡Algo metí! ¿Por qué tengo pañal? ¡Ay! ¡No, por Dios! ¡Ay! ¡Pues no, Javi! ¡Te cuento! ¡Quién también! ¡Tengo pañal! ¡En serio! ¡Tú te vas a tener tiempo! ¿Quién se hizo popó? ¡Ah! ¡Eso! ¡Qué asco! ¡Ay, pero hoy te doy la buena noticia de que ya somos adultas, aunque no lo parezcan! ¡Ay, no! ¡Qué alivio, chicas! Pero definitivamente con ustedes entendí que debemos ser muy cuidadosos con nuestros familiares más pequeños. Porque un niño es muy frágil, se puede perder, puede comer mal, puede hacer travesuras. Por eso tenemos que cuidarlos muy bien. ¡Es cierto! ¡Es verdad! ¡Esa fue! ¡La nota colorida! ¡Sí! Así que si tu día está gris, suscríbete y ya no lo ve color. Síguenos en nuestras redes y déjanos mucho amor. Si quieres vernos de nuevo, dale un like a este video. ¡Y colorín! ¡Colorín! ¡Este video llegó a subir! ¡No! ¡No! ¡No!